Lo explico así, burdamente, para que se entienda. Ahora, si me piden un consejo, yo les sugeriría que... Pero yo soy consciente también, como soy viajero también, igual que vosotros. Yo soy consciente que uno también siempre quiere comprar, o no, yo quería alguna cosita del lugar donde visita para llevarla a la tía, o no te olvides que a la abuela no le compramos nada, o esas cosas que uno hace siempre, contando de turista por ahí. Mi consejo es que os esperéis para la segunda ciudad que vamos a visitar, porque dentro del programa, en la segunda ciudad, tenemos una pasada por el Mercadillo Central, que es un mercado muy tradicional, muy pintoresco, donde...